Doctor, perdón, lo cambio de tema en relación al dengue, ¿no? Que por ahí no estamos prestando tanta atención, pero sabemos que hay más casos, ¿no? Sí, es esperable. El virus del dengue está entre nosotros y están los mosquitos. O sea, estaremos, en la última información, a 422 casos. Y esto es porque el mosquito está, nosotros no le hemos perdido la atención. Estamos todavía, hasta anoche había brigadas nuestras, del Ciprosa y de la Nación, trabajando con nuestros agentes sanitarios en los barrios donde nos aparecen casos nuevos. Pero esto es lo esperado. Si no se hubiese trabajado como se trabajó, habría miles de casos. Imagínense, hay muchos focos, muchos focos en la provincia, que comienzan como pequeños incendios que se fueron apagando. Pero hasta que se apaga, ya ese mosquito picó a varias personas y aparecen los casos. Así que, con el dengue hoy que tenemos que estar en nuestra casa, a pesar de que es controversial, por ahí leí en la gaceta, que algunos dicen que el hecho de matar los criaderos de mosquitos no es tan efectivo, que, bueno, que fumigar tampoco es tan efectivo, pero todo suma y la única forma de terminar o de controlar al dengue es que no haya mosquitos. No se contagia de persona a persona. Acá es diferente al coronavirus. Al coronavirus, claro. Así es. Doctor, perdón, antes de...